Ahora el partido está con la cortina baja, la cortina de los amigos de Cortina Malvin. Pelota que le va quedando, Juventud, tocan hacia atrás para que reciba el mejor pardo, toca de primera hacia el costado, Prado quise decir, balón que deriva hacia una banda, tocaron hacia adentro para Muñoz, tocaron para que aparezca en el medio, miramos, pero interrumpe la jugada Fritzler, mete en otro, pelotazo danubiano, devuelve de cabeza Juventud, devuelve el pelotazo danubiano y la consiguen por el amistad del campo de Juan Nacional de Circunferencia, se trae por parte del argentino, balón para el Pubita, Rodríguez lo venció a Bonetard, atención que puede estar el primero por el medio, Siri, prefiere rematar al arco el Pubita, es un golazo, es un golazo, gol, 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 de Danubio, que digo gol, si fue un verdadero golazo del futbolista danubiano del 4 del Pubita, Rodríguez, la tomó, le ganó la posición a Muletard, remató la clavor, un ángulo, nada que hacer para el arquero, golazo del 4, golazo del Pubita, Rodríguez, en 18 minutos Danubio 1, Juventud de las Piedras 0. Se equivocó Muletard, el pase fue espectacular para el Pubita, Rodríguez, pero la pifia en el aire de Muletard, y el Pubita es el que controla, el que avanza con terreno fértil y que de pierna derecha le termina fulminando el arco a Rodrigo Rodríguez, la pelota se mete en el primer palo, contra el palo izquierdo del arquero de Juventud de las Piedras, abre el marcador Danubio que gana 1 a 0. Un gran pase a las espaldas del número 29 de Juventud de las Piedras de Muletard, la fue a pelear, el Pubita Rodríguez ganó la posición, ganó la espalda, se fue en carrera y definió al primer palo de Rodrigo Rodríguez, que nada pudo hacerlo, fusilo, el Pumita a Rodrigo Rodríguez, gana Danubio 1 a 0. Sport 890 más, mucho más.